La Junta Militar La Junta Militar convoca a los partidos políticos reunidos en la multipartidaria a negociar formalmente la transición hacia un gobierno democrático. La multipartidaria está integrada por la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Intransigente, el Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo. Este agrupamiento se crea con el objetivo de presionar a los militares para que abandonen el gobierno y se establezca un régimen democrático. En julio de 1982, el general Reinaldo Viñone es designado como presidente por decisión unilateral del ejército. La Fuerza Aérea y la Marina abandonan la Junta de Comandantes y renuncian en cadena todos los funcionarios que garantizan la repartición tripartita del poder. La mayor preocupación militar es evitar sanciones por su responsabilidad en lo que ellos llamaron la lucha contra la subversión. En consecuencia, promulgan la ley 22.924 llamada de pacificación nacional que amnistía a los militares responsables de la represión ilegal. La ley es anulada por el nuevo gobierno democrático de Raúl Alfonsín apenas asume al poder el 10 de diciembre de 1983. Este es el inicio de un largo camino de sanciones legales por las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas desde el aparato estatal y en el ejercicio del poder.